Este 3 de enero quienes son parte del municipio de Calvas llegaron hasta el domicilio de la familia Martínez Cueva para desde allí movilizarse hasta el salón del pueblo del municipio donde se había levantado una capilla ardiente para rendir homenaje a quien fuera tres veces alcalde de Calvas Ángel Porfirio Martínez Ludeña, ciudadano cariamanguense de 73 años de edad quien fue presidente de la Municipalidad del Cantón en el periodo comprendido de 1978 a 1980 y de 1982 a 1985 así como alcalde electo por voto popular en el periodo de 1992-1996 por el Partido de Concentración de Fuerzas Populares desempeñó además el cargo de comisario nacional de policías y jefe político de Calvas ganándose el aprecio y consideración de quienes lo conocían En 1980 se registró por primera vez en la historia de Cariamanga la visita del presidente Jaime Roldós Aguilera y en esta visita el entonces presidente municipal Porfirio Martínez logró la adquisición de maquinaria pesada para la municipalidad Cosas como estas son las que se recuerdan junto al féretro de Porfirio Martínez El exalcalde falleció el primero de enero del presente año a consecuencia de un paro cardíaco Desde su hogar fue trasladado hasta el salón del pueblo del municipio de Calvas a hombros de miembros de la policía municipal para posteriormente ser llevado hasta la iglesia matriz de la ciudad y luego a la inhumación de sus restos mortales en el cementerio general Isabel Ajes, Cariamanga TV Viejo mi querido viejo